¡Hola! ¡Buenos días a todas! ¡Feliz sábado! ¿Cómo están? Espero que estén bien. Yo aquí con ustedes compartiendo mi comida del día de hoy. Como ven, hoy voy a hacer una rica barbacoa de chivo. Miren, aquí tengo 7 libras de chivo, de carne de chivo. Entonces, lo que vamos a hacer es que le vamos a condimentar la carne. Le vamos a poner su salecita para irla poniendo en la vaporera donde la vamos a cocer. En México esto se cocina en un horno, en la tierra. Hacen un hoyo y ahí cocen la carne. Ahí hacen el chivo entero o lo cortan en partes, como quieran. Entonces, aquí pues no estamos en México. Vamos a usar una vaporera, una tamalera, una olla donde yo hago mis tamales. Regularmente yo acostumbro a hacer la barbacoa de chivo con hoja de plátano. Le pongo hoja de plátano alrededor, arriba para taparla. Esta vez la voy a hacer diferente. Esta vez voy a hacer mi barbacoa con maguey, con penca de maguey. También sale bien rica la barbacoa, entonces así la voy a hacer. Vamos a condimentar la carne de chivo con su salecita. Muy importante agregarle suficiente cebolla y le voy a agregar una cabecita de ajo. Miren, traté de limpiarla, de quitarle la cascarita. También se la vamos a agregar. Y otra cosa muy importante, mucha hoja de aguacate para que le dé mucho sabor a nuestra barbacoa de chivo. Pues vamos a empezar a ponerle su salecita, su cebollita y su aguacate. Aquí vamos a ponerle su salecita a nuestra barbacoa de chivo, miren. Se mira que es mucha, pero no es mucha, ya que se va a cocer al vapor y el vapor le hace que le baje la salecita para abajo. Entonces, se mira mucha, pero no, mucha sal. Entonces, miren. Ahí está. Una vez que tiene la salecita, pues le vamos a ir metiendo ahí la cebollita, miren, toda la cebollita para que le dé un sabor bien rico. Y la salecita de ajo. Eso yo le pongo a mi barbacoa y me sale riquísima, riquísima. Cada quien hace su barbacoa como le gusta, ¿verdad? De diferentes formas, pero pues cada quien tiene su manera de cocinar y de preparar la barbacoa de chivo. Esta es una barbacoa 100% mexicana, o sea, preparada así como la preparamos en México. En el estado de Puebla, claro, ¿por qué? Pues en otros estados de México preparan diferente la barbacoa. Ahora le vamos a ir metiendo ahí, poniendo, acomodando bien sus hojitas de aguacate, miren. Mucha hoja de aguacate, muy importante, mucha hoja de aguacate. Que igual ahorita que la pongamos en la vaporera, le vamos a ir acomodando. Yo la puse aquí porque voy a dejar que se condimente mi carne, que le dé el sabor un poco al aguacatito, a la hoja de aguacate. Y voy a dejar la carne aquí por una media hora. Ahora, mientras corto la penca de maguey en pedacitos para írsela poniendo ahí en la olla donde la vamos a cocer. Ahora sí, miren, así, así de fácil. Ahora la voy a tapar con aluminio y la voy a dejar aquí reposando por unos 20 minutos mientras corto la penca de maguey. Aquí ya estoy cortando la penca de maguey. La penca de maguey ya está bien lavadita, entonces no hay problema ya. Solo la vamos a cortar en pedacitos para que quepan en la olla, miren. Así. Ahí ya terminé de cortar el maguey. Ahora, miren, aquí tengo la olla, la vaporera. Y lo que vamos a hacer es que, miren, el agua tiene que ir a donde está la marquita, la línea que tiene la olla. Así tiene que ir de agua. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, le voy a ir poniendo maguey abajo, miren. Así, voy a cubrir la, el asiento de la olla de maguey. Y de ahí le vamos a ir poniendo la carnita. Ahí está, miren. Ahora sí vamos a poner la carne aquí. Encima de la penca de maguey. Y también le vamos a poner ahí unas hojitas de aguacate. Esto va a salir riquísimo, riquísimo. Delicioso. Y ahí vamos a ir poniendo la carne, miren. De chivo, nuestra barbacoa de chivo. Esto va a quedar para chuparse los dedos. Y la vamos a acompañar con un arrocito, unos chiles de vinagre y una salsa de aguacate. O sea, muy delicioso. Y miraron, ahí voy acomodando la carne. Ahí alrededor le voy a poner unos pedacitos de maguey así. Miren, ahí le metí los pedacitos de maguey alrededor de la olla de nuestra tamalera. Y ahí seguimos poniendo nuestra barbacoa de chivo. Y ahora también voy a buscar una bolsa plástica para lavarla bien y ponérsela aquí y una servilleta. Miren, vamos a ponerle un poquito de sal ahí. Ahí está. Ahora sí vamos a tapar muy bien. Con dos pencas de nopal así, chiquitas, miren. Aquí le voy a poner el plástico, una servilleta, la tapadera y ponemos a cocer. Así de fácil y muy rico. Ahí tiene su servilleta mojadita. Su bolsa también ya lavada, miren. Ahora sí, vamos a tapar bien y la llevamos a cocer. Aquí ya está nuestra barbacoa de chivo en la lumbre. La tengo a fuego lento y le voy a dar tres horas y media. De tres horas a tres y media. Yo les dejo saber. En tres horas la voy a checar si está suavecita o si todavía le falta le doy una media hora más. Yo les dejo saber en qué tiempo se cocinó, si en tres horas o tres horas y media. Nos vemos en tres horas a tres horas y media. Bueno, aquí estoy de regreso. Han pasado tres horas y media y así quedó de rica nuestra barbacoa. Miren, como pueden ver, está bien cocidita, bien suavecita y bien, bien olorosa ya que las hojas de aguacate y el maguey le ayuda a que le dé un buen sabor. La voy a acompañar con unos chiritos de vinagre, una salsa de aguacate, un arrocito y un poquito de frijolito. Eso era todo por hoy. Se me cuidan, espero y les guste esta receta. Muchas gracias por todo. Se me cuidan y las veo en mi próximo video. Muchas gracias.